Concretamente ahora queríamos dejar sentado porque nos preocupa, nos interesa y nos ocupa el tránsito y el paso de nuestros alumnos cuando ya están por terminar sexto año para ingresar a la universidad pública. Hay una defensa declarada de lo que nosotros creemos que debe ser cuidada, la educación pública y es por eso que nos interesa, bueno, seguir trabajando pero sí profundizar mucho más estos vínculos para garantizar que continúen los alumnos de todos los niveles secundarios en la Universidad Nacional. Y por supuesto de ahí surgen infinidad de proyectos, felizmente han venido un número importante de representantes de la universidad a trabajar, así que bueno, hoy es una de las primeras de las tantas reuniones que se va a llevar adelante. ¿Y cuáles son algunos de esos proyectos que ustedes están presentando? Bien, una de las primeras ideas es trabajar sobre que el colegio sea una especie de sede para todo lo que es la información, que puedan lograr un anclaje en la ciudad para todo lo que sea información, brindar un espacio y bueno, después seguir trabajando sobre cómo amalgamar este tema de contenidos cuando los alumnos tienen que ingresar a la universidad. Los ejes más importantes para trabajo y todo serían como los dos pilares más fuertes en esta instancia. ¿Y qué recepción están teniendo sus propuestas? No, excelente, de verdad hay una disposición. Yo digo, uno en realidad ha venido trabajando siempre. Es, ambas instituciones nos echamos a mano, como quien dice, cuando surge un proyecto nosotros difícilmente lo pensamos sin la universidad, digo, el festival de cine o cada cosa que se lleva adelante. Las pasantías son organizadas y siempre tenemos muy buena recepción. Por eso sería como formalizar un trabajo que ya se viene realizando. ¡Gracias!